Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta mañana me ha llevado una alegría porque cuando he ido a preparar, a mirar el Evangelio y qué día era el día de hoy. Bueno, no estoy hoy, claro, lo preparé hace unos días, pero cuando lo miré digo, anda, pero si es que es la fiesta de San Juan XXIII. Y me ha dado una alegría muy grande porque le quiero muchísimo. Y era un hombre muy bueno y de hecho le llamaban así, el Papa Bueno. Bueno, tiene una biografía impresionante porque él fue enfermero en la Primera Guerra Mundial, delegado apostólico en Bulgaria, en Grecia y Turquía, ayudó a salvar muchísimos judíos de las garras del nazismo, fue nuncio en París, patriarca de Venecia y finalmente Santo Padre. Hace ya muchos años leí una biografía suya, muy bonita, de José Luis Olayzola, que es un escritor español, que se titula Juan XXIII, una vocación frustrada. Te lo dejo ahí en los enlaces de la aplicación, por si quieres bajártelo, que cuesta cinco eurillos en Kindle. Y le llama así una vocación frustrada porque él en realidad lo único que quiso ser siempre fue cura. Desde que se ordenó sacerdote el 10 de agosto de 1904, ahí en Bérgamo, en Italia, lo que quería ser era ser un cura del pueblo. Era su ambición, su deseo, era donde el señor pensaba que le estaba llamando, pero no. Porque enseguida le nombraron secretario del obispo, luego profesor del seminario y luego enseguida le hicieron delegado apostólico del papa en Bulgaria, arzobispo, y a partir de ahí pues ya todo hacia arriba, hacia arriba, un lío. Pero fue precisamente esa falta de ambiciones humanas, ese deseo de ser un sencillo sacerdote, un cura de aldea, la que le permitió tener como la libertad de movimientos, como la libertad de pensamiento que le llevó a tomar decisiones y a tener un trato con todos pues realmente muy libre. Por ejemplo, se contaba que en una ocasión coincidió con Maurice Toguer, que era el secretario del Partido Comunista, y le dijo así socorranamente, aunque le pese, pertenecemos al mismo partido. Y él, asombrado, dijo, ¿qué partido es ese? Y respondió, el de los gordos. O también que en una recepción en la nunciatura de París, le sentaron al lado, un poco medio, pues para burlarse de él quizá, a una mujer muy guapa y vestida con un traje muy corto, muy corto. Y entonces, pues, dice que contaban que estuvo conversando con ella con mucha tranquilidad, con mucha educación, con mucho cariño, pero que cuando llegó el momento del postre, había unas frutas y tomó una manzana y se la puso en el plato. Y le dijo, señora, coma la manzana, ¿por qué comiéndola nuestra madre Eva se dio cuenta de que estaba desnuda? Imagínate la cara de aquella mujer, cómo se quedaría, ¿no? Y qué libertad de movimiento, qué libertad de, pues eso, de trato, el de San Juan XXIII, que hizo eso toda su vida. Cuando le nombraron papá, por lo visto, se sentó por primera vez en la silla gestatoria y antes de que le levantaran, dijo, no sé, ¿dónde dirá esto, no? Porque, pues claro, estaba un poquito grueso él. Bueno, yo lo que quería rezar contigo al hilo de todas estas anécdotas que te cuento de San Juan XXIII es realmente la libertad que nos da, Señor, tenerte a ti como única ambición en la vida. Y la libertad que nos da buscar solamente, solamente el reconocimiento que tú nos das, tu aprecio, tu aplauso, tu valoración. Y al mismo tiempo, Jesús, me doy cuenta que cuando estamos en el corazón tuyo, cuando pensamos con tu cabeza y sentimos con tu corazón, miramos con tus ojos, porque nos quitamos de medio, pues eso, las vanidades humanas, los propios intereses, el deseo de agradar, pues entonces lo vemos todo de una manera muy, muy diferente. Y desde luego, podemos ser mucho mejores instrumentos tuyos. Él comprendía muy bien que el mundo estaba cambiando muy rápido y la iglesia se estaba quedando atrás en muchos planteamientos, no en las verdades de fondo, no en las verdades eternas, no en la doctrina, sino en la manera de relacionarse con el mundo. Y por eso, con 77 años, cuando todo el mundo contaba con que prácticamente no iba a hacer nada como papa, casi morirse, porque pues estaba mayor y se vivía menos entonces, bueno, pues él decidió convocar el concilio vaticano segundo, un concilio pastoral que tendría como finalidad precisamente el reorientar la manera en la que la iglesia se relaciona con el mundo para poder iluminar el mundo con la luz de Jesucristo. Y es que nuestra mirada, nuestros intereses, nuestras vanidades, a veces afectan tanto en la relación con los demás que no nos dejan quererles bien, que a veces estamos demasiado pendientes de defender lo nuestro, de salirme con la mía, de que se note que estoy yo, de reclamar mi sitio, mi lugar de privilegio. Y en esa actitud que es absolutamente contraria de la actitud de Jesucristo, que siempre estuvo sirviendo, que se colocó el último, que se arrodilló para lavar los pies de los discípulos, la iglesia no puede cumplir su función. Y hacía falta un papá como él, con un corazón así de grande, con ese buen humor, con ese desprendimiento y esa libertad, como para decir, señores, ¿cómo estamos relacionándonos con los demás? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo nos estamos situando y posicionando ante la realidad de un mundo que no para de cambiar? Cuando en la iglesia a veces seguimos un poquito, perdón, pero empeñados, obcecados en lo nuestro. Jesús, qué poca creatividad a veces tenemos, qué poca valentía para tomar decisiones, qué poco arrojo para romper con los esquemas de lo que se ha hecho siempre y lanzarnos a caminar sobre las aguas, sobre ese terreno inestable que nos da el fiarnos solamente de ti, el buscar solamente tu gloria. Y podríamos concretar aquí cada uno de nosotros en las circunstancias que nos rodean. Tú piensa, por ejemplo, cómo estás relacionándote con Dios, si a lo mejor no estás muy estancado en tu vida de oración porque la tienes absolutamente cuadriculada y, oye, merece la pena que pienses otras cosas. Me gustaría que pensáramos también en nuestra vida de relación con los demás, especialmente con nuestra familia, nuestros padres, los esposos, que lleváis mucho tiempo juntos y que a veces a lo mejor os puede faltar como la creatividad o la valentía o la libertad de movimientos de San Juan XXIII para decir, oye, ¿qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una locura, vamos a irnos por ahí de viaje o vamos a, no sé, lo que sea, a cantar a un karaoke y reírnos toda la noche, aunque tengamos 70 años, lo que haga falta para ser valiente si eres joven y meterte en un retiro de maús o de fetá o ir a una hora santa de jacuna o a un retiro del Opus Dei o al seminario de vida en el espíritu o a las catequesis del camino neocatecumenal o lo que sea. También las instituciones, las parroquias, los movimientos, tenemos que hacer como una reflexión de si a lo mejor nos hemos quedado un poquito a veces enquistados y mientras que el mundo está cambiando en tantas cosas no somos capaces nosotros no de mundanizarnos sino de colocarnos junto a ese mundo tan cambiante para hablarles como necesitan que les hablen para quererles de manera que ellos lo entiendan para estar a su lado en las realidades tan complejas en las que a veces pues nos movemos. Total, Jesús, te pido para mí libertad de espíritu. Te pido para mí y para todos que no busquemos otra cosa que tu gloria, que ensalzar tu nombre, que servirte a ti y que no nos importe si a veces piensan bien, piensan mal, piensan regular, si tenemos éxitos, si tenemos fracasos, sino que nos importe solamente estar a tu lado, ir, digamos, a tu ritmo. Por lo visto, cuando iban a preparar el Concilio Vaticano II, alguien de la Curia Vaticana le dijo es imposible que tengamos todo preparado para celebrar el Concilio en 1963. Y entonces el Papa contestó, bueno, pues entonces habrá que celebrarlo en el 62. Y es que contaban también de él que un día le preguntaron que cuánta gente trabajaba en el Vaticano y de manera un poco socarrona respondió menos de la mitad. Bueno, pues aquí te lo dejo a San Juan XXIII, una vocación frustrada y también hay una película muy bonita en YouTube en dos partes que te la dejo en la aplicación por si tienes un rato para que le eches un vistazo que es mucho más interesante que las series de Netflix. Y un último regalo. San Juan XXIII escribió un decálogo de la serenidad como un antídoto contra la pérdida de la paz y los agobios. Aquí te lo dejo. En conservar la calma para tener alegría y no perder la paz, decía solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi vida todos a la vez. 1. 2. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis maneras. No criticaré a nadie. No pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino solo a mí mismo. 3. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad. No solo en el otro mundo, sino en este también. 4. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. 5. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 7. Solo por hoy haré una cosa, por lo menos una, que no deseo hacer. 8. Solo por hoy me haré un horario detallado, aunque no lo cumpla, pero lo redactaré. 9. Solo por hoy creeré firmemente en la providencia de Dios que se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. 10. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. 9. ¡Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí! 10. ¡Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. 10. ¡Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.